Alta Densidad Continuamos nuestro recorrido informativo tecnológico de alta densidad en este enlace especial internacional desde Las Vegas en el Consumer Electronics Show. La plataforma multimedia de Internet Flash llegará a los televisores, equipos que podrán reproducir contenidos de la web directamente sin computadora. Adobe e Intel anunciaron sus planes de colaborar en el desarrollo de Flash para el procesador de medios Intel CE3100. Este esfuerzo ofrecerá a los consumidores experiencias visuales basadas en video y en web más ricas y fluidas a través de decodificadores de televisión por cable, reproductores de Blu-ray y televisores digitales, entre otros dispositivos. Las capacidades de alta definición de la plataforma de Adobe Flash, en conjunto con el procesador de medios de Intel, crea un poderoso puerto de entretenimiento capaz de ofrecer contenido web rico y aplicaciones basadas en Adobe Flash a una gama de dispositivos de entretenimiento domésticos conectados a Internet. La iniciativa cuenta con 20 importantes socios de la industria y está dedicada a permitir la visualización de contenido web, aplicaciones individuales y exploración de Internet completa en televisores, cajas de cable, dispositivos móviles y otros equipos electrónicos de consumo. Adobe e Intel también están trabajando juntos para llevar una implantación óptima de la tecnología Adobe Gear a la plataforma de hogar digital de Intel en el futuro. SanDisk desarrolló una tecnología para mejorar la velocidad de escritura aleatoria en memoria flash, multiplicándola por 100. La llaman Extreme FFS y dará mucho que hablar en la próxima generación de unidades de almacenamiento de estado sólido. La nueva tecnología consiste en separar el almacenamiento físico y lógico, permitiendo que los datos se escriban de forma aleatoria mucho más rápido que actualmente. Esencialmente las escrituras permanecen en caché en un almacenamiento virtual, presumiblemente RAM, y luego escribe en masa, sector tras sector, a la localización óptima de escritura en la memoria flash. Esta tecnología hará mucho más sencillo el uso de las memorias de estado sólido con sistemas operativos, dado que actualmente Vista, por ejemplo, no gestiona eficientemente las nuevas unidades de almacenamiento. Y aunque prometen estar haciendo la tarea con Windows 7, siempre será mejor que esta función se realice de forma independiente al sistema operativo. Extreme FFS hace posible también que los datos de canales NAND Flash operen de forma independiente, permitiendo a algunos leer, mientras que otros escriben, así como grabar los datos en partes específicas del disco según su uso, lo que alargará la vida de la unidad SSD frente a los métodos actuales. Un control remoto futurista fue una de las grandes estrellas de Las Vegas. Se trata de Harmony 1100, que recibió el premio a la mejor innovación en el Consumer Electronics Show 2009. Logitech mostró en sociedad su control remoto universal avanzado Harmony 1100. Se trata de un equipo de pantalla táctil a color personalizable. Indudablemente, el fabricante se ha convertido en un experto en esta categoría, dado que por segundo año consecutivo recibió el mismo galardón. Del tamaño de la palma de la mano, dispone de un software totalmente rediseñado, pantalla sensible al tacto de 3.5 pulgadas y lo principal, permite configurar a cada usuario los botones que más utiliza. Por ejemplo, si regularmente usa las opciones de reproducción y pausa, la persona puede configurar el Harmony 1100 para que coloque esos comandos en la pantalla cada vez que comience una película. El dispositivo estará disponible a partir de febrero en Estados Unidos y Europa y se calcula que llegará a América Latina en el mes de mayo, con un precio de venta sugerido de 500 dólares. ¿No pudiste ver el programa? No te preocupes, en altadensidad.tv lo puedes ver cuando quieras, como quieras y donde quieras. Ahora tienes un videograbador gratis en la red y para ver el programa solo tienes que hacer clic. Altadensidad.tv, tu conexión personal a la tecnología. Lanzamiento caliente, actualizar, favoritos, MP3, cartelera digital. La vida tiene otro sentido en internet. Mándame tu foto, toma mi video, y en alta densidad yo te veo. La vida tiene otro sentido en internet. Cuidado y te quemas, con el lanzamiento caliente y con los favoritos no puedes perderte. La vida tiene otro sentido en internet. Alta densidad, con Carlos Montón y su equipo de producción, te enseñarán que en internet... Bien, y de esta forma llegamos al final de este enlace especial internacional desde Las Vegas en el Consumer Electronics Show. Pero preparen su disco duro porque la próxima semana tendremos más información de alta densidad. Digitel, únete tú también y Posada Granja Momentos presentaron alta densidad. Gracias. 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 Gracias.